Te alabamos amado Padre, hoy vinimos ante ti Señor a glorificarte, a darte todo honor y toda gloria Señor, tu crees merecedor de nuestra adoración. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que creen, hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que creen, hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Canta conmigo. Él es Jesús, quien venció en la cruz, fue quien salvó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que creen, hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que creen, hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy en la cruz, hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy en la cruz, hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy en la cruz, hoy las montañas por su poder. Hoy en la cruz, hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy en la cruz, hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Se moverán por su poder Se moverán por su poder Se moverán por su poder Hoy las montañas se moverán por tu poder, mi rey Porque al que cree, al que cree todo le es posible Te alabamos Señor, te bendecimos Espíritu Santo de Dios Aleluya